¿Qué es el régimen tiránico de Raúl Castro? En estos foros, la Unión Patriótica de Cuba ha decidido entrevistar, darle voz a decenas, a centenares de cubanos sobre diversos temas y sobre todo sobre el tema de la gobernabilidad democrática y la corrupción. ¿Hay corrupción en Cuba? Sí, hay corrupción en Cuba. Bueno, considero que sí hay corrupción en Cuba. Bueno, ya realmente eso es algo visible. Lo que más hay. Sí hay bastante corrupción en Cuba. Sí hay, en todas las esferas de la sociedad. Hay corrupción porque los salarios son muy bajos. Y las personas tienen que, para poder llevarle alimento y ropa a su familia, tienen que robar a todos los niveles. Sí, claro que hay corrupción. ¿Consideras baja, media o alta la corrupción en Cuba? La corrupción en Cuba. La corrupción en Cuba es muy alta. Alto, alto, alto. Bueno, es alta la corrupción en Cuba porque podemos verlo en los altos robos y los altos desvíos de productos y cuestiones que van destinadas para el pueblo, como el gobierno la coge y la manipula y así las vende a través de otras vías. Altísima. 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 Alta. Como han habido algunos ministros, como Carlos Laje, Pérez Roque, Robertico Robaina, que han tenido que sacarlo de los cargos por corrupción. ¿Y los castros que nunca han sido sacados de los cargos? Bueno. ¿Están fuera de la corrupción? No, esos se mantienen ahí. Todo lo que les mencioné son lo que, según ellos, han descubierto. Todos los demás están haciendo lo mismo, pero estos son los que fueron cogidos como conejillos de India. Bueno, considero que todos son corruptos, de una punta para la otra, porque los sistemas que son dictatoriales, así funcionan. Esas son las más corruptas que hay, las altas esferas del gobierno de Cuba. La mayoría, todos, todos para mí son corruptos. Bueno, si vamos a medir por la cantidad de personas corruptas, creo que en nivel medio. ¿Y en los otros niveles? ¿Se practica también? No, la corrupción es en todos los niveles, pero teniendo en cuenta la cantidad de personas involucradas, creo que en las capas medias, que es donde más dirigentes hay. ¿Los altos funcionarios del gobierno? ¿Qué? ¿Practican o no la corrupción? Los maestros, los maestros, son los maestros. De por sí, en las altas instancias del gobierno, pero también en la población como tal. En la educación, en la salud, en la misma policía, en cualquier instancia como tal, la población no puede vivir prácticamente. Cuba no puede vivir sin la corrupción. ¿Dónde se combate mejor la corrupción? ¿En democracia o bajo dictadura? Bueno, en democracia, en democracia porque en dictadura todos son corruptos y ocultan sus robos. En democracia no, en democracia se puede combatir mejor. Y claramente en una democracia porque así, porque en la democracia es donde se practica el verdadero poder del pueblo. En la democracia. En una democracia. En democracia porque la democracia es transparencia, o sea, no se puede ocultar las cosas tan fácilmente, y en dictadura es todo lo contrario. Mejor es una democracia como tal, es más transparencia como tal. Bueno, pienso que en niveles democráticos. En democracia es más fácil combatir la corrupción. En dictadura son los dueños y no hay nada que... Los que están corruptos son los que tienen el poder y no hay ninguna manera entonces de combatir. ¿Tenemos en Cuba un gobierno democrático? Yo creo que no. Claro que no. Cosa lógica, eso no se pregunta. No. Una dictadura totalitaria, peor que la que se ha vivido anteriormente en el país. No hay democracia. Un gobierno, un fragmento totalitario, una dictadura. Claro que no. Pura dictadura. Si de por sí no hay... No cuentan con nosotros los cubanos para tomar las medidas, entonces no hay como tal democracia. En Cuba lo que es, a la vista hay una dictadura, porque no hay democracia y el gobierno, los tres poderes son del gobierno, se supone que sea así. En Cuba tenemos una dictadura, por eso es que las cosas son como son, aquí todo lo tiene el gobierno y lo maneja a su forma y a su manera.